Por el preso he venido y a castigar este exceso. Pues yo aquí le tengo preso por lo que aquí ha sucedido. Vos sabéis que a servir paz al rey soy su jollo. Vos sabéis que me robó a mi hija de mi casa. Vos sabéis que mi valor dueño de esta causa ha sido. Vos sabéis cómo ata de vivo. Robó en un bosque mi honor. Vos sabéis que se prefiere mi cargo como soldado. Vos sabéis que le he robado con la paz y no la quiere. Y os entraéis de esto si angulla en otra jurisdicción. Él llegó y rompió mi honor sin ser jurisdicción. ¡Yo sabré satisfacerlo diciéndome a la paga! Además pedí a nadie que haga lo que yo me puedo hacer. Yo me he de llevar el preso que estoy en ello empeñado. Pues yo por aquí ya he ordenado el proceso. ¿Qué proceso? Unos pliegos de papel que voy juntando en razón de hacer la averiguación de la causa. Iré por él a la casa. Lo embarazo que vayáis, solo repared que hay orden que al que llegare le den un arcabuzazo. Como a esas balas estoy enseñado yo a esperar. ¡Más! No se ha de aventurar nada en esa acción de hoy. ¡Soldado, vete volando! Y a todas las compañías que alojadas estos días han estado y van marchando de Cid. ¡Qué bien ordenadas! ¡Vuelvan aquí en escuadrones! ¡Con balas en los cañones y las mechas preparadas! Pues voto a Dios que he de ver si me dan el preso o no. Pues voto a Dios que antes no haré lo que se ha de hacer. Pensad muy bien lo que hacéis porque después será tarde. Si veis que la villa arde, no lloréis y no os quejéis. El pueblo tiene, señor, el valor y galla ría que veréis en este día cuando lucha por su no. ¡Soldados! ¡Armad las picas! ¡Hid donde esté el capitán! ¡Si no os lo dan el momento, ponedle fuego y prended!